Música 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 Yungye ma uweb yungyuline mi laikere Tis sa ten chifayi Mauna me pinche ye chichi Yimbi yam vidong yam odwi Yungye ma uweb yung 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 yam odwi ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Suscríbete! 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 Nidhavi, ma'u patwa twaye luan luchano, ateli pige vi, nao hidalani pwinge yendo, ma'u nage homi yi Yendo mndu yi, luan luchano, 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 se yendo, ma'u sayim kawing yami Yari sari yi jame swiyaare, luan yare, chhiere, yut yi kyano, ma'u yem chhiwaari Kuro, ma'u yi, yo, lakche, ma'u dhi, loka, mihi, tokaari, huili, huili Tisari, minni, nene, chiyere, chichari, nune, kure, dhiere, tniru, ma'u niya nami Andrew, miih, toku, di, miih, toku, di, miih, toku, di, di, dhiere, tniru, ma'u niya nami ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!